Cuaderno de bitácora Llevo 29 días en alta mar Llevo varios días sin ver ninguna isla Pero estoy cerca de llegar a mi nuevo destino Tengo poca batería Pero creo que podré llegar al destino Antes de que se agote O eso espero 282 metros y bajando 260, parece que me acerco a lo que se avecina A ser una isla Apenas se ve por la bruma Pero si agir un poco la cámara se ve un poco mejor Tiene pinta de ser una isla alta Ya empiezo a vilumbrar Las primeras piedras ¿Podremos llegar a esa isla? Podremos no, tendremos que llegar a esa isla Madre mía ¿Qué habrá en esa isla? Fulgencio no para de seguirme Creo que ya me la habré cargado unos 9 veces Pero sigue viniendo ¿Será el tiburón más cabezota de todos? Continuemos A ver que nos depara esta fabulosa isla Madre mía Si parece un barco Joder, no, bitácora Esto es un barco ¿What? ¿Pero qué es eso? Ay, Dios Pero si es un barcazo, loco Hasta las gaviotas O sea, vamos a ver O sea Es que esto O sea Mirar Mirar ¿Ves? Le he clavado la flecha Y ni se inmuta Ya está Menos mal Si le das en el cabezón Parece que sí, ¿no? Coge la flecha y déjate pluma Corre, que estamos llegando ¡Corre, corre! Nos aproximamos a la isla Por Dios santo ¿Pero qué hace un barco en mitad de la isla? ¿Pero qué ha salido por los aires, macho? ¿Qué le ha crecido la isla debajo? Madre mía Pedazo de yate Eso de vacaciones en el mar, por lo menos Fulgencio, fulgencio ¡Válgame pedazo de yate, niño! ¿Pero qué hace eso ahí metido? Bueno, 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 bueno Hay que explorar el yate, sea como sea A ver, a ver, a ver Atentos, atentos Bueno, pues nada Uy, batería vacía Sabía yo que me he quedado sin batería Escúchame lo que te digo Que hemos llegado a un peacho barco, niño ¿Pero qué hace el yate? El yate de... El yate digo yo lo grande que es Bueno, 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 bueno Se viene un yate enorme Así que vamos a comer Vamos a prepararnos Y en cuanto estemos listos Nos vamos hacia el yate A ver, agua Voy a llenar la botella Bien, amigos Pues ha llegado la hora Ha llegado el momento Hemos llegado a esta isla Con este pedazo de barco Y tenemos que saber Qué hay ahí Tengo todo lo preciso equipado Evidentemente llevo Para la zona submarina Llevo por si acaso Necesito construir algo rápido Unas flechas con el arco Llevo un hacha Porque nunca se sabe Lo que nos puede para el futuro Llevo comidas Llevo bebidas Llevo una caña de pescar Por si me aburro mucho Ahí dentro Y lo que no llevo Es este magnífico frontal Al cual vamos a hacer ahora mismo Ya está vacía, ¿vale? Si cojo esta batería Una batería vacía Me puedo hacer la linterna Nada de gratis Y encima se me recarga Truquito de almendruquito Fulgencio Me voy a ir No me destrocen mucho el barco Porque cuando vuelva Te reviento Dicho queda Bueno, pues tenemos todo Así que no perdemos Ripio ¿Quién es Ripio? No lo sé Pero pues acaso no lo pierdas ¡Vámonos! Fulgencito quieto, ¿eh? ¡No! Si, mire por acá ya ¡Ay, Dios! Fulgencio, Fulgencio, Fulgencio! Uy, es que chungo No me ha dejado ni ver el fondo marino Fulgencio es muy chungo, ¿eh? Bueno, lo metemos para dentro del barco A ver, a ver Autorizado, personal Solo personal autorizado Bueno, pues Por la gracia de este barco Yo me autorizo ¡Hala! Para adentro ¡Uh! Ojo que se oscurece la cosa Podemos sacar esto Porque no me fin me un pelo ¡Ojito, ojito, eh! Cogemos chatarra Cogemos la silla No cogemos la silla A ver, espera, espera, espera Porque no veo un pijo ¡Perfecto! Ahora sí que sí ¡Madre mía, niño! Pero, ¿qué hacemos aquí con la vida? A ver, la chatarra Perfecto La chatarra me viene Fenomenal, ¿vale? Esto parece la sala de motores O algo similar Cogemos notas Las cuales luego le demos con tranquilidad Ahí, ahí, chatarra Ahí, chatarra Solo personal autorizado Bueno, pues ahora nos autorizamos Bueno, ya nos hemos autorizado al principio No creo que haga falta más ¡Ojo! Le pillo una especie de ancla, ¿no? ¿Una grabadora? Había ahí como Como una especie de Para abrir cajas, ¿no? Eh, eh No sé en qué momento En qué lugar Bueno, ahí nos lo hemos llevado Sería un gancho como el que tenemos Ahora aparecido Da igual Sigamos, sigamos Luego investigamos Ojo Usar Bueno, pues Mucho no ha pasado, ¿no? Todo esto está guay No hay ni que reparar ninguno En plan para que dé la luz, ¿no? No, pues venga ¡Sigamos! Bueno, yo he apretado eso Ah, vale Mira, ves La palanca que me habían dado Coge la palanca Llévatela ¿Y si hay más puertas? Llévate la palanca, por Dios No hay más puertas Bueno, pues Llévate más puertas ¿Hola? ¿Hay algún super... ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¡Ay, madre! ¿Qué haces con la... ¿Qué haces con la vida? A que me revienta Bueno, 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 bueno ¡Rata! ¡Rata! Venga, sí Yo también sé pelear Vale, ¿saltamos? Vale, vale, vale Salta, esquiva ¡Madre mía la rata! Pero... ¡Pero loco! ¡Mira qué dientes! ¡Mira qué hojazos! ¡Mira qué dientes! ¡Mira qué dientes ese loco! Bueno, 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 bueno Que hay ratas en el barco Malditas ratas Estos malditos roedores Esto ni como quemada, por cierto Carne de ratas Porque a ver, esto lo apartamos por ahí Tal, tal, tal Vale, perfecto Voy a darle un bocadito a esto Para que se vea recuperando la vida Bueno, ya sabemos que hay ratas Así que iremos con más cuidado A ver Ratitas Ratitas Unas cizallas ¡Oh! Hay que traerse las cizallas No tengo lingotes, ¿no? No, lástima Si no me haría unas cizallas ahora mismo ¿Para las cizallas que se necesitaba? Una bisagra, o sea que necesito Uno, dos de metal Vale, recordármelo porque se me olvidará Pero si cuando subas esto ya lo habréis hecho todo Ya, tío, pero recordármelo Vosotros en vuestra mente ahora mismo estáis diciendo Yo te lo recuerdo O sea, y yo me acuerdo, ya lo veréis A ver, venga Dejo de divagar Y trinco aquí Me falta un lingote Me podéis dar un lingote, la verdad Trinfaríais y así nos podemos hacer unas cizallas La verdad es que esto de chatarra me viene fenomenal Ya está, me cizallas Bueno, a ver qué más hay por aquí Nada más, nada más Latita, bebida, nada, ¿no? No hay roedores, no hay nada, continuo ¡Oh! Notas, notas Cogemos notas Pasillo para adelante, va Las escaleras hacia la derecha Y hacia la izquierda, ¿qué hay? Voy a con las ratas Vale, los baños Si hay alguna rata que por favor salga No parece, ¿no? No tiene pinta ¿Puedo abrir los baños? Espero que solo haya ratas Bueno, 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 bueno Pues a ver, ¿qué deciros? Las ratas ya sabéis Que son una de las cosas Nuevas que han implementado Ratas Vale Puerta abierta Este era el baño Por ahí por donde hemos venido Vale, escaleras hacia el otro lado Pongo la oreja No hay nada Esperas Una rata Yo miro hasta detrás de las puertas, ¿eh? Venga, coge chatarrilla Miramos por el suelo ¡Eh! Había parecido escuchar, pero no Uf, aquí de plástico Tenemos mucho plástico, pero da igual Nunca es suficiente Ojo Otra nota Y el cuchillo El cuchillo te lo puedes llevar, crack Te viene muy bien un cuchillo, ¿eh? No es por nada así entre tú y yo Cuchillito, ¿eh? Siempre viene bien Vamos a mirar que no nos dejemos nada por encima de las mesas Nada por aquí, nada por allá Esto por aquí Todos los botecitos para mí Madre mía, estamos llevando de todo ¡Oh! ¿Coger bidón de gas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Explotar el barco? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a explotar un barco, niño? ¡Que explotamos un barco! Es que me lo estoy viendo Vale Necesitas una llave, vale A las escaleras A las escaleras ¡Uf! Esto se merece ¡Uf! Un traguito de agua, va ¿Por qué has tirado el agua? ¡Coge el agua! Por Dios, no tires el agua ¡Te pongas nervioso! Dale, y un bocadito el pez ¡Venga! Vale, ya está Seguimos Esto ya está Mirado Vale, ya había dos escal... Dos puertas de escalera, ¿no? Una es esta y otra es la del principio Llave azul ¡Uf! Vale Necesitamos dos llaves Esto... Ajá Claro, vale Pues vamos a por las cizallas Vale, amigos Estoy en el bathroom Me he dado cuenta de que aquí hay una llave roja Ojito, eh Me había hecho unas cizallas Pero... Pero... Pero las cizallas no me valían para nada, ¿vale? Así que hemos encontrado la llave de color rojo Esta de esta puerta me la pedí azul Si no recuerdo mal, ¿verdad? Azul Vale Pues se había ido hasta el barco He vuelto Y... Y... Y no Las cizallas no funcionaban Así que, claro Eh... Uf, me puedo comer la patata Oye, la patata caliente esta ¿Cuánto me da? No me dará mucho, ¿no? Pues ya está Un hueco más en el... Así que... Ya tenemos una de las llaves Vamos a abrir... Llave roja Vale Abrimos Ratas Uf Por ratas, ¿no? Pero me voy a poner las botas aquí ¡Madre mía que nos hinchamos, niño! La exploración del barco Nos vamos a hinchar a chatarrilla La verdad es que esto me viene fenomenal Ojo, ojo, ojo Cuidado Necesitas un cable eléctrico Un mechero Y un bidón de gas Ah, y una bala ¿Qué escucho? ¿Se escuchan cosas? Uy, he escuchado algo raro No sé si sería el sonido de rata ¿Cómo bajamos el otro día el sonido? Bueno, se escucha raro Bueno, el caso es que tengo unas cizallas ¿Esto qué es? Coger parte de no sé qué mecánica Vale Vamos a investigarlo todo bien Vale Cinco partes mecánicas Necesitas cinco partes mecánicas Aquí necesito el bidón El no sé qué Y el no sé cuánto ¿Qué cosas tenemos, no? De hecho, si nos vamos aquí Bueno, aquí tendré un montón de cosas Vale, tengo una grabadora Una cizalla Es un bidón de gas Y una parte mecánica A lo cual aquí necesitaré Bueno, tengo unas cizallas, ¿no? Se supone Vale, ya tengo unas cizallas Con lo cual Podemos Volver Es que se está escuchando ruidos raros Y no me gusta nada Vamos aquí Y ahora sí con las cizallas Venga, vale, 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 vale Vale, la llave azul Perfecto Aquí arriba nada Una cinta Y ya está, ¿no? Se le añadió una nueva nota Vale, yo creo que va a ser el momento Bien Echamos un vistazo a las notas A ver qué nos dicen Si no puedo intentar explorar por fuera del barco A ver Pues tengo un bidón de gas Y tengo una parte mecánica No sé si escucho una radio por ahí O sea, una ratilla por ahí Pero bueno, vamos a leer un poquito No sé dónde estamos Ni si Ni si sé Ni si sé No sé No sé dónde estamos Ni si este tapón aguantará ¿Qué tapón? ¿Qué habéis hecho? He intentado taponer el agujero Pero el agua sigue entrando Madre mía, que está todo inundado La hélice está haciendo un ruido raro Y creo que Mati ha inundado el motor Cygne ha utilizado todas las bengalas de emergencia Y Phillip ha puesto la música tan alto como era posible No creo que ninguno de nosotros sepa lo que está haciendo Se han vuelto todos locos o qué Voy a tirarla por la borda Será lo primero que haga esta noche La radio, me imagino Quizá la corriente se la lleve Estés donde estés, por favor Encuéntranos He dibujado un mapa Espero que sirva de ayuda Selin ¿Tendremos que buscar a estas personas? Vale, vamos a leer la página izquierda Y luego vamos a la derecha Transcrito A ver ¿Sabes qué es lo peor? Eso es que alguien ha escrito algo Ha transcrito algo Y una S aquí dibujada Con una especie de infinito Una S en un infinito O lo que viene a ser un 8 de pie Puede ser un 8 El infinito es tumbado ¿Eso será un 8? ¡No lo sé! ¡Céntrate! ¿Sabes qué es lo peor? Que ese despojo seguramente sobreviva a esto Jeans Casi no nos queda comida La mitad de la tripulación se ha marchado en los botes salvavidas Este pedazo de chatarra se está hundiendo ¿Y tú todavía sigues hablando de esa rata? Es que no era normal, ¿sabes? Esa cosa Se ha comido mi caja de veneno para ratas Y aún así se coló en la cabina de mando por los conductos Conductos Ojo Cuidado ahí Puede que este no le hiciese efecto ¿Y qué me dices del disparo que le dio Olof? Vi que le dio tan fuerte que le dio la vuelta Quizá estaba fingiendo Bueno ¿Y qué me dices de esa vez que Carl ahogó un cubo? ¿La ahogó en un cubo? ¿Listo? Esa es la otra rata Es que hay más O sea, han hecho de todo a las ratas Madre mía Perdonadme que beba un poco de agua que estoy sediento Agua fresca Bien Sigamos Registro de suministros Día... ¡Por Dios! ¿Qué más da? Casi nos hemos terminado toda la carne y solo nos quedan las verduras Puede que todavía nos dé para un mes más Siempre y cuando nuestra afición esté de acuerdo en aumentar las raciones Es muy raro que Olof siga teniendo panza Debe ser el último hombre gordo de la tierra ¿Qué demonios está haciendo, jeans? Busca a tu maldita rata ¿Buscas a tu maldita rata? Aléjate de mis despositos de gas ¿Me oyes? Ya voy, ya voy Baja esos humos, ¿vale? Ni siquiera he tocado la reserva secreta de tu novia ¿Va? Ahí metiendo pullitas Te voy a partir en dos Ahí estamos, dale duro Eso es lo que voy a hacer como no te largues de esta maldita vez Como te largues de una maldita vez Vamos a tener que aumentar la seguridad por aquí Pero si estáis cuatro en el barco ¿Qué aumentar seguridad? Casper El sistema de ventilación está roto Y el generador de repuesto del frigorífico ya ha dado sus últimos coletazos La mayoría de cables están destrozados Así que vas a tener que darle prisa antes de que nos quedemos sin conservas Parece que tenemos una plaga de ratas Pero por favor, no se lo digas a jeans Oscar Posdata También sabemos lo de las provisiones que guardas para Karim Puede que tengas que repartirlas antes de que hagamos nosotros Sería lo correcto Vale, sigamos Última parte A ver ¿Esto está encendido? Más le vale Porque he intentado hacer esto ya tres veces Capitán Lo vuelvo a repetir Lo siento Pero hay que aceptarlo No parece que su fiebre vaya a bajar Tenía razón Íbamos prácticamente a ciegas Solo con una nave a medio abastecer Y sin un médico a bordo No creo que tengamos manera de recuperarnos, Olof Creo que él también lo sabe He estado comp... ¿Eh? He estado comp... Comportándose ¡Que no se lee! He estado comportándose como un tirano Jugueteando con su pistola La de la caja fuerte Me pregunto si sabe que le hemos quitado las balas Estoy viendo que todo el mundo está hecho polvo Estás obligados a apañársela solo con las gachas de Kasper Y ahora las gachas, mira como las del otro lado Estoy... Ojo, ojo, ojo que me muero de ese... Bueno, ahora veo Eh... Con las gachas de Kasper Y ahora sé lo mucho que te necesitamos Lo mío no son las palabras Pero ahí estás Maldita rata escurridiza Ven aquí pedazo de... Bueno, y vamos a beber agua Porque... Madre mía Me quedo seco, eh Vale, y vamos a comer un poco Ojo que se ha abierto Que se ha abierto la puerta esta ¿Y cuándo se ha abierto? ¿What? ¿Cuándo se ha abierto esta puerta? Cuidadito, cuidadito, eh Cuidadito que la puerta se ha abierto sola ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Qué tensión, niño! ¡Qué tensión! Y escucho ruidos ¿Por qué escucho ruidos raros? ¿Puedo echar una partida al billar? Eso me relaja Vale, por ahí escucho ruidos raros Así que vamos a ver La otra Vamos a ver la otra parte Vale, cuidado, cuidado Camarato número uno Primero vamos a ver el baño El plasticucho La bañera Podríamos dar un bañito ¿Ahora cuánto no me hago un baño de agua dulce? Vale, en la tele no hay nada Por aquí no hay nada Vamos a registrar el dormitorio Y ahora miramos lo otro Por aquí nada Perfecto Podría echarme en una camita ¡Oye! Quieras que no Vamos a coger las notas Que no hay notas ¿Vale? Son las notas que no notas Y vemos Ojo 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 Que hay un trozo de isla ahí Con palmeras y todo Y aquí nada Hemos dicho, ¿no? Vale, 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 vale Aquí que se ve Nada en principio Se tiene que estar poniendo Fulgencio con nuestro barco Que da gusto Venga, sigamos Oye, esto se le acaba la batería Uf, está a punto de acabarse la batería Vale, pues lo mismo la liamos ¡No! ¡Uy! Oye, esa te la llevas ¡Uah! Doble giro Venga, salta, 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 salta ¡Bish! Voy a darle en el aire ¡¿Qué haces?! ¡Muérete! ¿Será? ¡Será rata sarnosa! Venga Vale, dame cosas Dame cosas Eso, para Por aquí hemos subido, ¿no? Eso es lo que se escucha Los ruidos ¡Uf! Venga, esa es como la salida Para afuera Con lo cual Vamos a salir fuera luego Dale otro bocadito Mejor tengo que volver al barco A por agua, ¿eh? Y comida Ahí dentro tiene que haber algo Bueno, vamos a ver Que por aquí arriba ¡Uf! Vale, si bajo por aquí No sé si seré capaz de subir Así que de momento ¡Uf! Abrimos Vale, vale, vale Se puede Se puede mirar todo alrededor Ok, ok, ok Se me acaba de apagar la linterna Pero con un poco de suerte Lo de dentro del barco Ojo, ojo Vamos a oscurecer esto, ¿eh? A ver, abramos esta puerta Necesitamos una llave Pi, 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 pi Ojo, otra pieza Otra pieza, otra pieza Vale Aquí es donde escuchaba Los ruidos raros Esto está atascado No se puede entrar No se puede hacer nada Por este lado Otro lateral Vale, vale, vale Está anocheciendo, ¿eh? Lo mismo debería de volver al barco Y venir de día Más que nada Para que veáis un poco Porque, oh, más notas Más notas Código de cuadro de cifras Ojo Bien, amigos Voy a cortar por aquí Porque el vídeo era bastante largo Así que decidí dejarlo en dos partes Dura como unos 40 minutos Así que me pareció mucho del tirón Así que lo dejo en dos partes Así descubriremos el final de este yate No perdéis la siguiente parte Porque ya os digo Acaba bastante emocionante Tenemos que incluso hacer una bomba y demás Pero bueno, no quiero spolear más En el siguiente vídeo Veremos que acaba este yate Y que nos demuestra Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao